Hay un ventanal por el que cuando estoy tendida vio la luna y ese ventanal de color verde a mi me lleva tu ternura Está oscureciendo, parece que va a llover ¿Dónde está que no te encuentro? Mi almohada no te ve Ay, maldita sea que otra vez estoy parada ante tu casa Ay, maldita sea que mi paso no hace en caso a mi llamada Echa piel cordura, se me fue tras la tuya y no me cae, da nada Ay, maldita sea que otra vez estoy parada ante tu casa Ay, maldita sea que mi paso no hace en caso a mi llamada Echa piel cordura, se me fue tras la tuya y no me cae, da nada Ay, maldita sea que mi paso no hace en caso a mi llamada